María Becerra comunicó que se va de Twitter tras el fuerte hate en su contra. La cantante quilmeña decidió hacer un duro descargo en contra de todos los usuarios de las redes sociales que la critican, sobre todo a través de Twitter, considerando que en el último tiempo se percibieron incrementos considerables de comentarios en su contra, por diversos motivos, entre ellos recientemente se volvió a viral un video en un show de María Becerra, donde algunos espectadores, al observar cómo bailaba la Argentina, tuvieron palabras consideradas fuera de lugar. ¡Gracias! Así mismo se sumaron algunos comentarios por parte de diversos usuarios que escribieron lo siguiente, si notas que hay mucha gente detrás del estilismo que ninguna es capaz de tener buen gusto, y peor vos que estás más soberbia que nunca, María Becerra, ojalá choques con la realidad de un día. También se dio un comentario por parte de la cuenta PelucaDemiley, quien escribió lo siguiente, orgulloso de echar personalmente a María Becerra de Twitter desde el inodoro, abrazo. En tanto que, en consonancia a todo esto, la propia María decidió escribir lo siguiente, Me voy de esta red social, he luchado mucho con mi salud mental, en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto, hasta ataques de ansiedad y pánico, es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mi gusto para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen, y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir, se meten con mi físico a diario, con todo, yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieran ayudarme y aconsejarme, y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan, pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí, no voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal, entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo, pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles, me voy de acá, gracias a todo lo que me bancan y me mandan su amor, voy a desintoxicarme de esta red social y de todas, voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya, volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo, por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico.